En el caserío donde vivo casi somos millonarios Vendemos alrededor de cuatro aparatos diarios Tenemos los look-out, encima en la azotea Tiramos enmascaraos pa' que los guardianos nos bajen las taquillas Las recetas de las tapas amarillas Y trae de las pesitas, pendejas la mantequilla Que aquí tenemos puras como hojas de maquinilla Y si no hay tickets que lo mezclen con agua de alcantarilla Me va bien, tenemos una cone poderosa Y los guardias de la esquina que me avisan cualquier cosa Por si hay guerra, nadie sobrevive en esta tierra Y el dummy que me manda a los burros por línea aérea El cirujano, ya tengo suerte que es mi primo hermano Y cada vez que llamo siempre tiene ticket en mano La chistrona y yo tengo chofer, me vivo la real Los palos en el caser tienen el tambor clear El FBI me tiene seteado, tienen un chuti mío De fotos cuando voy saliendo del caserío Cuando muera que vele mi cuerpo un mes completo Y pongan en eBay los huesos de mi esqueleto En mi barrio se cocina el pedido y a la orden Los tickets bajando duro y los de 30 pa'l desorden Perra van y vienen y las pepas que no cesan La guarida con custodia me lo entecan y lo besan Todo corre bien, satélita está en la luna Todos mis títeres en Scramble más armados que los de fura Aquí la droga es fina y hace tiempo somos millos Los de gatos como zombies con las manos en los tobillos Si se vive pa'l y de nadie cojo esa Que tú eres de los míos Y el que use Dicky Dura se me va del caserío Vístete de negro y dile a los nenes que no bajen Y al gordito ese puerco que tu brother lo trabaje Que no falle, si me coges nadie va a pagar fianza Es más toma cabrón, que tú no eres de confianza Soy yo solo, nadie va a quitarme este sello Mejor que muera otro, yo no voy a morir por ello He perdido mil amigos y no voy a perder a otro Las reglas son las reglas y aquí mandamos nosotros Así se vive, son las cosas que mi lápiz escribe En la isla de PR ningún puerco sobrevive 24 siempre a disco y bailadores la azotea Doy la orden pa' que manden si la nave se ve fea Siempre estamos en guerra, vivimos quemando patas Pepitazos hacen orillas y los cricos de culata Mujer que se preste, también cobra como hombre Unos piensan en los tickets y otros quieren hacer nombres Nada es para siempre, y lo eterno es el infierno Cuando sienta el caliente es que cambio de gobierno Soy mi propio jefe y en mi canto no hay abuso Un Polari, dos Mercedes y seis rifles de los rusos Hola movie en play y empleado eficiente El barrio es como una tienda pero de estupefaciente Pichiboy y escari, los terrícolas Oye dile hueles Laurenti, Paul Lyric, los de la letra Yo pa' todos esos títeres Byberry Y pa' toda esa gente que viven en la playa El personaje de viernes 13 Oye usted escribe Oye Si yo se Esta gente son como los corduroy y las viceras Ustedes son una moda pero de seis meses Oigao Cristian Los terrícolas Dile loco, esta gente no se busca na' Oye, si no to' los perros muerden Oye, si no to' los perros muerden